¡Muy buenas noches, Chípica! Buenas noches Quiero ver a todos Chípica bailando, ¿ok? Muy buenas noches, mi gente de Chípica, ¿cómo están? ¡Zumba! ¡Mano arriba! ¡Como! 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 ¡Zumba! ¡Mano arriba! ¡Canto es solo una vida! ¡Pago! ¡Como! ¡Zumba! ¡Mano arriba! ¡Como es solo una vida! ¡Como es solo una vida! ¡Todo lo sigo sin parar! ¡Suba! ¡Now arriba! ¡Como! ¡Como es solo una vida! ¡Es pa' gozar! ¡Todo lo sigo sin parar! Deja los problemas ya, tú sabes Tu actuna es como buscar las claves No tengo miedo de cruzar la calle Mira por jaarito que la gente te falle Mira como no hay nada que les está modiendo En cuerpo con mucha necesidad y es a mover desde pies a cabeza Bajando dice Y despacito dale tu pabajo, despacito dale tu pabajo, despacito dale tu pabajo, despacito dale tu pabajo, poco a poco subiendo tu mano, poco a poco subiendo tu mano, y dale al off. Y dale, sube la mano arriba, que no sea sólo una vida para gozar, donde WiFi,해요. Dale, sube la mano arriba, que no sea sólo una vida para gozar, Todos los días empana Bailando, olvida, a tu vuelo La vidra糖 con la que enseña El movimiento y el cuerpo con mucha despreza Empieza a mover tu despiezo a cabeza Porque bailando, olvida, a tu vuelo La vida糖 con la que enseña El movimiento de cuerpo con mucha despreza Empieza a mover tu despiezas a cabeza Y despacito dale que un pavo abajo Despacito dale a tu pavo abajo Despacito dale a tu pavo abajo Despacito dale a tu pavo abajo Música Subiendo tus manos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!